Hola niños, ¿cómo están? Buen día. Bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Hesel. Mi nombre es Belén Villagram, profesora de segundo básico. Vamos a trabajar tipología textual. Comenzamos con el cuento. Choco encuentra a una mamá. Este es el título del cuento que les contaré el día de hoy. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía sola. Tenía muchas ganas de conseguir mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, dijo, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, exclamó, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora morsa. Señora morsa, exclamó, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora morsa, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? ¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco entre sollozos. ¿Ah, sí? Le preguntó la señora oso y lo abrazó con mucha fuerza. ¡Sí! Y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¡Ah, sí! Preguntó la señora oso y alzándolo le dio un beso muy largo. ¡Ah, sí! Y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¡Ah, sí! Preguntó la señora oso y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco. ¡Choco! Tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora oso. Me imagino lo gracioso que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno, dijo la señora oso. Mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Ipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de la manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Espero les haya gustado. El cuento de Choco encuentra una mamá. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve, cortita, que relata acontecimientos imaginarios. Es decir, de fantasía no existen. Los cuentos buscan entretener, así como ustedes se entretuvieron con Choco, encuentra una mamá. Y narrar hechos en los que participan personajes. Muchos cuentos se organizan según el orden o la secuencia en que ocurrieron los hechos. El siguiente esquema te ayudará a entender fácilmente el orden o la secuencia del cuento. Primero es el inicio. ¿Qué sucedió al inicio de Choco encuentra una mamá? ¿Cierto? Lo primero que sucedió es que Choco buscaba a su mamá en distintos animales. ¿Qué sucedió en el desarrollo? Choco finalmente no lograba encontrar una mamá, ya que todos los animales le comentaban que no eran su mamá. Y finalmente, ¿qué sucedió al final? Choco encuentra una mamá, ¿cierto? Que era la mamá Osa. Los personajes. Los personajes son seres que participan en diferentes hechos de una historia. Ellos viven aventuras, tienen problemas y los solucionan. Los personajes se clasifican en dos tipos. Los personajes principales son los más importantes y participan directamente en lo que ocurre en el cuento. ¿Quién sería el personaje principal del cuento que acaba de leer la tía Belén? Choco, ¿cierto? Y los personajes secundarios son aquellos que participan menos en la historia y acompañan a los personajes principales. Teníamos a dos personajes secundarios. Yo recuerdo uno. La jirafa. Estaba al inicio del cuento. También tenemos el ambiente, lugar o espacio donde se desarrolla la historia. Aquí tienes distintas imágenes en donde tú puedes visualizar e imaginar dónde se desarrolló la historia. ¿Cómo era el lugar donde se desarrolló el cuento de Choco Encuentra a una mamá? ¿Cierto? Era un lugar con naturaleza, con animales. ¿Cierto? Muy bien. Ese es el ambiente o lugar donde se desarrolló la historia. Muchas gracias. Espero se encuentren bien. Nos vemos pronto. Y espero les haya gustado el cuento. ¡Gracias!